¿Quieres pasar de esto? A esto. Pues quédate en el vídeo porque hoy te enseñaré la mejor sensibilidad para dar todo rojo con la dos tiros. Yo soy Dino88 y estamos en un nuevo vídeo. Hola chicos ¿Cómo? ¿Están? Y es que ahora te enseñaré cómo dar estos disparos. Con solo esta sensibilidad, esta sensibilidad fue gracias a este comentario y si tú también quieres que cree una. Sensibilidad solo comenta y suscríbete listo, aquí te enseño la sensi y el botón de disparo. Pero lo que falta ahora es ver si la sensi funciona aquí, te dejo los clips, los clips. ¡Cagaste! Eres un manco como Jair17. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo no olvides. De presionar los botones si quieres ver más sensibilidades, chao.